El equipo del Huesca B, la presencia de un jugador con muchísima experiencia como es Sastre, envuelto entre mucha juventud, el primer tiempo se ha notado, ha sido el dueño y señor del terreno de juego. ¿Es Sastre? Bueno, intentar ayudar a los chavales con mi experiencia, vengo a sumar, a ser uno más, disfruto jugando al fútbol y lo quiero alargar lo máximo posible. La verdad es que el tipo de juego que practicamos y que le gusta al míster, pues también me gusta a mí y es algo que te hace que quieras ir jugando. Perdona mi osadía, pero me atrevería a decir que estás para jugar en el Huesca. No, ya te digo yo que no, ya se me ha pasado el arroz. Pero bueno, intentar echar un cable a los chavales con lo que sea y cortar mi granito de arena y ya está. ¿Cómo te sientes con ellos? Bien, muy a gusto. Tienen ganas de aprender, ganas de hacerse un hueco en el mundo del fútbol. Y bueno, yo dentro de lo que pueda, intentar ayudarlos con mi experiencia, con algún consejo y intentar que te vayan por el buen camino. ¿Con los pies en el suelo por lo que se puede luchar en esta categoría? Bueno, yo creo que al final somos un recién ascendido, intentar ir partido a partido, pero yo creo que tampoco hay que ir más allá. Y yo creo que en principio el objetivo es la permanencia, pero bueno, ya se verá semana tras semana. Gracias Astrid, un honor poder hablar contigo. Nada, gracias. Gracias.